Bueno mi gente, vamos a ver quien recuerda este tema bien sabroso Esto que dice Yo sé muy bien que tú a mí no me olvidas, no, no, no Y que tu relación perfecta es de mentira Y si ya me olvidaste entonces por qué escribe cuando estás tomada Y si me superaste porque te agomía cuando me da la gana Imborrable porque tú a mí no me olvidas, no, no, no Acepta que yo soy la traga de tu vida Imborrable porque no me has superado Mi nombre todavía en tu piel sigue tatuado Y el que piensa, pobrecito, no imagina, no imagina Mi nombre todavía en tu piel sigue siendo mía Imborrable porque tú a mí no me olvidas, no, no, no Acepta que yo soy la traga de tu vida Imborrable porque tú a mí me olvidas, no, 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 no Carlos Mario Mejía y Olga Lucía Fernández Saluden a sus muchachos Ahora pues soy lector, leo la gente, pies maldito ¡Que son! ¡Que son! Me causa gracia el circo que tu carga de la vez Y aquel payaso que no se da, cuente nada Es que me da esta risa, ver en tu perfil esa falsa traga Si llegas a casarte, sé que en el andar recordarás mi cara Imborrable porque tu a mi no me olvidas No, 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 acepta que yo soy la traga de tu vida Imborrable porque no me has superado Mi nombre todavía es tu piel, sigue tatuado Y el que piensa, pobrecito, no imagina, no imagina Y aunque pase mil años, tú sigue siendo mía Imborrable porque tu a mi no me olvidas No, 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 acepta que yo soy la traga de tu vida Oye, Emiliana Gómez La hija de mi compadre, Elki Gómez Super DJ Super DJ La hija de mi compadre, Elki Gómez